Cuando dejan los artículos, prendas, favor entregarlos, entregarlos que eso es el comportamiento de los taxistas, no tener ese comportamiento que estamos teniendo ahorita, ese cabo de cogerse las cosas y no entregarlas, y entregarlas a los que, de las personas y los usuarios que sean dueños de los artículos, entregarlos, gire, entregarlos inmediatamente, es imposible que nosotros los compañeros no vamos a saber de qué persona se le quedó tal cosa, guardarlas en el momento cuando lleguen, entregarlas. Ahora lo más correcto, uno como conductor de este servicio público, si cualquier objeto en el momento la persona se devuelve y va la persona donde está y le entrega los seques, porque es lo más correcto, porque ahí vamos a quedar bien todo el gremio, no por uno vamos a pagar todo, entonces más responsabilidad la persona en cual estamos manejando un vehículo público y esa es la imagen de nuestro distrito, entonces es lo más importante, entonces de eso se trata. Amado a los compañeros. Sí, a los demás compañeros que tomemos conciencia de las cosas, porque nosotros estamos prestando un servicio, y esa es la imagen de nuestro distrito, entonces necesitamos que nos colaboren con eso también todo el mundo, porque por uno vamos a pagar todos. Gracias, muy amable. Sí, afirmativamente, por eso no estigmatizarnos a todos, porque no todos prestamos este servicio para perjudicar a nadie, y si de pronto fue un olvido de los compañeros que les ha pasado esto, pues que de todas maneras tengan en cuenta que a cualquiera nos puede suceder, pero está el momento para también rectificarnos de que eso no debía haber sucedido. Inmediatamente la persona cuando se le olvide algún objeto o algo en el carro, pues inmediatamente mirar si copió la placa o dirigirse a los puntos donde nosotros nos estacionamos y entre todos ayudamos a que eso no se ha olvidado y pueda ser entregado el objeto que habían olvidado dicho el carro. ¡Gracias!